Estamos trabajando para transformar conjuntamente nuestra ciudad, limpiándola, barriéndola, pintándola, recuperando humedales, sembrando árboles y básicamente lo que queremos es recuperar la cultura ciudadana y el sentido de pertenencia. Porque es muy importante embellecer a Bogotá, tener sentido de pertenencia con la ciudad que nos brinda todas las oportunidades para desarrollarnos como ciudadanos, como personas y para crecer con nuestras familias. Es bueno sentirse que eres parte de algo y eres parte de esta ciudad y regalarle un poquito de lo que ella tanto te da diario. Todos queremos ver una Bogotá más limpia, más bonita, con espacios donde se pueda ver más la cultura y lo que realmente es Bogotá.